¡Hola amigos! Gracias por estar aquí conmigo de nuevo Gracias por regalarme un poquito de su tiempo Como siempre lo hacen Y muchas gracias también a los nuevos suscriptores De verdad que gracias por tanto cariño Por tanto amor Gracias por sus lindos comentarios Que me encanta leer De verdad que siento bien bonito cuando leo sus comentarios Desde el fondo de mi corazón les agradezco Tanto amor que me dan Y quiero que sepan que es recíproco Que ustedes también para mi son muy importantes Estoy tratando de ponerles videos lo más pronto posible Por lo menos un video por semana Porque no quiero que me olviden Yo quiero que ustedes y yo tengamos Esa cercanía de amistad Porque yo realmente quiero ser su amiga Y bueno amigos Si ustedes me siguen en Instagram Algunos de ustedes me han preguntado En mi Instagram Story Sobre la receta de este jugo verde Que yo les decía que es un aplanador de panza Un arrasador de grasa Y la verdad es que si lo es Es un detox Es un jugo limpiador de organismo De sistema Que la verdad sabe delicioso Porque la combinación de todas las verduritas Es una delicia Y sobre todo saludable chicas De verdad que este jugo Yo lo he venido tomando ya desde los 100 años atrás Se los super recomiendo Y bueno amigos de verdad Sin más que decir Aquí vamos con el video Y si tú eres como yo Que te gustan los videojuegos Te recomiendo el canal de Zwaydeo Que es un canal lleno de aventuras de videojuegos Por favor visítenlo Y si les gusta Suscríbanse Les dejo el link En la cajita de información Estos son los ingredientes Que vamos a utilizar Para nuestro jugo verde Desintoxicador Aplanador de panza Les voy a dejar las porciones Más exactas En la cajita de información Para que le echen un ojito Aquí tengo una taza de agua de coco También tengo un pepino lavado Y cortado Y una manzana roja Lavada y cortada Un poquito de jengibre Pelado y cortado Un limón Unos cuantos cubos de hielo Un puño de espinacas Y unas cuantas ramitas De perejil Lo primero que vamos a hacer Es que en la licuadora Vamos a moler Todos nuestros ingredientes Aquí estoy empezando Por la manzana Que ya tengo previamente Lavada Y cortada También le voy a poner Unas ramitas De perejil Porque el perejil Le da ese gran sabor A este jugo Un puño de espinacas También le voy a poner Pepino En este caso Fue la mitad de un pepino Porque este pepino Estaba grandísimo Le voy a poner Jengibre Que ya tengo previamente Pelado y cortado Solo un poquito De jengibre El jugo de un limón Unos cuantos cubitos De hielo Una taza De agua de coco Lo tapamos Y a moler Se ha dicho Lo servimos En nuestro vaso Favorito Personalmente Yo amo Esta bebida He sido fan De ella De hace muchos años Es realmente Una muy buena Receta Para probar Espero que hayan Disfrutado Este video Y si hacen Este jugo Por favor Déjenme saberlo No te olvides De regalarme Una manita arriba También no te olvides De suscribirte Te invito Que me sigas En mis redes sociales Snapchat Instagram Y Facebook Y ahora si Nos vemos Muy pronto ¡Suscríbete al canal!